En el capítulo anterior, conocimos la triste historia de estos pequeños guerreros de nacimiento, acompañados de su tía, buscando la forma de salir adelante. A continuación, vamos a ver un después de la ayuda a la familia. Nos encontramos en la distribuidora Centro Fica, pues vamos a comprar un juego de comedor para los niños que tienen los quizitos, pues ellos venden esos quiz para poder estudiar, entonces hoy ya nos encontramos acá y vamos a comprar un juego de comedor, acompáñenos. Un juego de comedor que consta de seis sillas, pero obviamente esto va a ser para su negocio, donde acá los clientes podrán sentar y servirse de las papas con pescado, que la señora ahora va a vender. Antes se sentaban los clientes en tronco, en lluvias y todo, pues ahora queremos llevar un juego de comedor para que los clientes se sientan a gusto, y no pasen ya frío, y coman tranquilos, porque yo creo que el comer es disfrutar. A parte de, bueno, estas son las sillas, acá tenemos la mesa, una sombrilla también. Hay veces que llueve, porque viven en la montaña. Esta sombrilla lo van a utilizar, llueva o haga sol, siempre va a ser útil. Entonces, aquí está la sombrilla, ya vamos a ir al bar en la casa, que está la silla y la mesa. Vamos a cancelar y nos vamos. Gracias, hasta luego, te pasa bien. Acá en este lugar, usted va a tener comida cada 15 días, por un lapso de unos 2 a 5 años. Tiene un presupuesto aproximadamente de unos 100 dólares, para que usted pueda sacar acá en comida, en alimentación, en víveres, en cosas de primera necesidad, para que sus hijos nunca más padecerán de hambre ni necesidad. Usted ya va a poder sacar acá una canasta básica, ¿sí? Para que de esa forma puedan alimentarse y ustedes ya no van a pasar de hambre de hoy en la luna. Ahorita vamos a sacar lo que son aguas, colas, para los ciclistas, para la gente que pasa. ¡Usted! Está en la vía del cerro Puzalagua. Si por ahí pasan full, turistas, ciclistas. Entonces, aquí tenemos un paquete de coca, un paquete de fresa. Sí, también aquí están los cinco pollos, para que pueda ser paquete de pollo. Aquí está Gator, Whipi, Bowel, aquí también está 2.20, Cesaria, Coca-Cola, aquí está. Aquí está el power también, que ya vamos a guardar en un cartoncito para llevar. Y aquí también, chicos, todo lo que se necesita por un bar. Bueno, voy a pegar. Hemos combinado comprando todo lo que nos haces. Vamos a armar el kiosk. Y llevamos todo lo necesario para emprender su negocio, como bebidas, Gator, Whipi, Bowering, 2.20B, etc. Bueno, llegamos a la casa de la familia. Logramos traerle el jugo de jugador. Sentar a gusto y puedan disfrutar de las papas con pescado. Esto es la mesa. La mesa es esa. Y después de un viaje largo, llegamos hasta su kiosco. Ahora sí vamos a abrir la mesa. Vamos a armar con las patas. Así es. Empezamos junto a Israel y los niños a armar el emprendimiento para recibir a los primeros clientes que vendrán en esta tarde. Cuida, dos, tres. Mirenlo. ¿A quién le gusta jugar fútbol? A mí, ven. Ya, ven. Todo. Esto es para ti. Para usted. Esto es para ti. Esto es para ti. Esto es para ti. Venga, mija, esto es para usted. Lo usted como madre, lo que va a entender este negocio. Usted sabe la necesidad. ¿Qué más le hace falta? Nosotros hemos podido ayudar en lo que hemos podido, pero como dice Evelyn, usted sabe qué más necesita, qué más está faltando. Un poquito que podemos ayudar, le dejamos de ayudar. Así de esta manera vamos rescatando a más familias en extrema pobreza y necesidad. Agradecemos de todo el corazón también a esa persona que formó parte de esta ayuda con ese granito de arena. Así es como hemos podido ayudar a esta familia. Aquí están los niños. En una fila solo de gruitis. Colocamos las bebidas en su lugar y así llenamos la estantería con bebidas al gusto del cliente. Esto es de lo poco que hemos podido ayudarle a usted. Aquí está esta estantería que tiene ya el chiosquito. Aquí está lo que son los 20, Gator, Hour, Power, Colas, Tesalias. Y su local está llenita ahora sí para que emprenda este negocio. ¿Sí? ¿Qué le parece, mija? Bueno, a mí me siento bien contenta. Nunca pensé que estuve en este lugar y es lo que yo no tengo para hablar. Estas lágrimas que ahora usted está derramando son de felicidad, sí. Ya no de tristeza, tranquila. Usted es una mujer de plena y digno de admiración. Aquí está ya, le estoy escribiendo los pescados con la payla que le compramos. ¿Qué tal está la payla? Sí, le banquizó con la leche que decían. Ah, sí, le hice. Entonces, acá están las papas gritas también. Están ya más poquitas. Aquí está la ensalada. Sábado y domingo desde el mediodía hasta las doce de la noche ofrecemos lo que son. Aquí está pescado con papas gritas, ensalada y mayonesa y todo como se debe hacer. Bueno, nosotros vamos a ser los primeros clientes. Vamos a ser los primeros que vamos a deleitarnos de estos deliciosos pescados. Está cómodo. Viendo el bonito paisaje que está allá. Uy, qué rico. Oye, ustedes son unos buenos meseros. Mayonesa y salsa de chamada. Yo quiero bastante ensalada. Miren, estos platitos ofrecen mi estimada Marita. Este es el emprendimiento que hemos logrado. Señora que tiene huesos y es hijo de azúcar. Entonces, vamos a probar qué tal está. Vamos a probar. Gracias, Dios. Mira, qué rico, qué rico. Mmm, buena sabor el pescado. Les recomendamos que vengan acá a la parroquia Belisario Quevedo, vía Cuxalagua, barrio San Luis, al lado del Monumento del Piscala. Ahí nomás. Las primeras clientes. Ahí están, les gustan. ¿Qué tal está el pescado, amigo? Bueno, sí. Bien. Rico, los invito. Que se acerquen. ¿Qué pasa? Riquísimo. Ya. Buen provecho. Hasta luego. Gracias. Y continuamos con el proyecto. Rescatando a familias. En extrema pobreza y necesidad. Bendiciones. Al ver una sonrisa en sus rostros, mi corazón se llenó de satisfacción y me da la fuerza que yo necesito para continuar en esta lucha diaria y seguir construyendo a cada uno de ustedes nuestros más grandes proyectos y continuar con la ayuda a más familias en extrema pobreza y necesidad. Música 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 Música